... ...hoy nos hemos encontrado un imprescindible en la cocina... ...las aceitunas, que se producen muy ricas en Canarias... ...incluso en la isla de Fuerteventura... ...y por otro lado, el chichulín... ...que es el intestino de la vaca... ...y dicen que es un manjar... ...muy poca gente lo conoce... ...hasta ahora, claro. Son originarias de Grecia y de Asia Menor... ...y la utilizaban los campesinos como sustento... ...hoy en día no puede faltar en nuestros aperitivos... ...ya saben de lo que les estamos hablando... ...de las aceitunas... ...de las aceitunas, claro que sí... ...Lucil, qué hora de la temporada... ...hasta, buenos días, qué tal... ...aquí tenemos aceitunas del país... ...de aquí, de la medianía de Telde... ...y tú cómo te comes las aceitunas... ...porque ya hemos dicho que es un clásico... ...que no puede faltar en los aperitivos, ¿no? ...y las aceitunas se preparan tipo canario... ...¿cómo es eso? ...eh, le ponen salmuera primero... ...para que se endulce la aceituna... ...y luego se hace un mojo canario. ...y a cuánto nos sale el kilito de aceitunas... ...aquí tenemos unos botitos... ...que sale a 3 euros... ...los 200 gramos de aceitunas... ...y qué propiedades tienen las aceitunas... ...que mucha gente se las come... ...pero realmente no sabe que son súper beneficiosas... ...para la salud... ...tiene mucha grasa buena... ...que ayuda a proteger lo que es el sistema cardiovascular... ...tiene también bastante minerales como el hielo... ...nos vamos a llevar un botito, ¿verdad? ...para esta tarde... ...nos vamos tú y yo ahí de picoteo, de aperitivo... ...hacer legal... ...bueno, pero ¿sabes quién sabe más de las propiedades de la aceituna? ...nuestro experto en nutrición... ...Iván Tardón, que nos va a contar... ...por qué se recomienda tomar este aperitivo... ...todo un clásico... ...oliva o aceituna... ...tiene un alto contenido en grasas saludables... ...que nos va a ayudar a regular... ...el colesterol, los triglicéridos... ...o el HDL... ...mejora el tránsito intestinal... ...y también tiene buenos antioxidantes... ...su consumo lo puedes hacer directamente... ...como aperitivo... ...o acompañando ensaladas o platos principales... ...y Elena... ...por su alto contenido en sodio... ...debe ser limitado en hipertensos. Hoy en el mercado Nuestra Señora de África... ...en la carnicería Humberto... ...tenemos un producto muy especial... ...¿cuál es? Bueno Carlos, tenemos aquí los chinchulines de ternera... ...que es algo diferente... ...esto es la tripa fina... ...el intestino delgado de la res... ...en este caso de añojo... ...que lo hace ser más tierno. ¿A cuánto está el chinchulín? A 89. ¿Y es un producto muy demandado aquí? Muy bueno y se vende mucho... ...se suele vender mucho. El secreto para que esto quede bien... ...es que donde lo vayas a hacer... ...sea al horno, a la parrilla o a la plancha... ...tiene que estar bien caliente... ...en el momento que lo pongas... ...para que toste... ...y no se zancoche, no se guise. Casi para saltar a la comba. Traerá unas 20 veces más esto. ¿Qué creen que puede ser el chinchulín? Espera. Ni idea. Un tipo de carne. Me enseñanles lo que es el chinchulín. Mira, el chinchulín es esto que tenemos aquí. ¿Qué parte del cuerpo es? El intestino de la vaca. ¿El qué? El intestino delgado. El intestino delgado de la vaca. El intestino delgado de la vaca. ¿Lo comprarían? Comprarlo no, pero a lo mejor si voy a un sitio... ...y me lo ponen y lo pruebo, sí. Bueno, supongo que el chinchulín... ...tiene muchas propiedades nutricionales... ...y nos las va a decir ahora... ...nuestro experto en nutrición, Iván Pacón. Chinchulín o chinchullo. Un producto alto en proteína, vitamina B12, zinc... ...y también colesterol. Nos va a ayudar a evitar las anemias. Mejora el estado depresivo... ...la salud de nuestro cabello... ...y el sistema inmune. Carlos, su consumo ha de ser moderado. Y su preparación preferiblemente siempre asada.